Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Realmente el pueblo sanzonateco expresa de esa forma su religiosidad, como lo decía el presidente de la hermandad de Jesús Nazareno, expresa de esa forma la fe católica y eso, a pesar de que pasaron más de 25 años, está grabado ahí en mi memoria. Por esa razón, después de 25 años y convertirme en el nuevo alcalde de Sanzonate, me ha comprometido a intentar llevar a otro nivel esta celebración de la Semana Santa, ya que es un orgullo, un orgullo nacional, como nuestra directora lo decía, y esta placa lo demuestra, Sanzonate es, digamos, es referente a nivel nacional de lo que es la Semana Santa en El Salvador. Sanzonate compite en la Semana Santa, no solamente a nivel nacional, sino que compite a nivel mundial, con países como España, como Guatemala. En España podríamos decir que Sevilla, y en Guatemala podemos decir que el antiguo Guatemala. Nosotros, este año, nos hemos preparado desde hace varias semanas. ¿Y por qué podemos decir que este año y no el año pasado? Porque, a raíz de las, a raíz de la determinación del presidente Bukele, este año, verdaderamente, Sanzonate va a poder recibir a los miles y miles de personas que nos visitan para la Semana Santa. Hay miles de Sanzonatecos que residen en el extranjero, que vienen a su ciudad natal para vivir la Semana Santa junto a sus familiares. Pero no solamente los Sanzonatecos, sino que vienen cientos de personas o miles de personas de otras partes del mundo. Tenemos identificado, tenemos identificado al menos a 14 países que nos visitan y a otros miles de salvadoreños que vienen a la Semana Santa. Y por primera vez, después de 50 años, este año, 2023, vamos a poder ofrecer en nuestra ciudad un ambiente de paz y seguridad. Venimos por muchos años de un ambiente, o podríamos decir, de una era de la muerte, a donde los salvadoreños y los sanzonatecos, que fuimos en algún momento la ciudad más peligrosa de nuestro país, venimos de estar acostumbrados a ver 14, 20, 33 muertes diarias. Venimos de un ambiente a donde era normal una extorsión. Pero este año, verdaderamente, gracias al presidente Bukele y gracias a su determinación de combatir este cáncer, en el que estuvimos inundados por muchos años, vamos a poder disfrutar una celebración de la Semana Santa con plena paz y seguridad. Con mucho orgullo, nosotros hemos remodelado este lugar. Pueden parecer simples letras, porque por muchos años se veían estas letras a la entrada de Sanzonate. Pero este monumento realmente significa nuestra ciudad natal. Significa que los miles y miles de salvadoreños que transitan por estas carreteras puedan ver este nombre de Sanzonate como uno de los lugares con más potencial de desarrollo que tiene nuestro país. En eso estamos trabajando como alcaldía. Sanzonate tiene un potencial extraordinario. Tenemos el puerto más importante de nuestro país. En unos meses vamos a poder estar viendo funcionar el primer tramo del Tren del Pacífico en Sanzonate. La Ruta de las Flores es de Sanzonate. El imponente Volcán de Izalco es de Sanzonate. Las lindas playas de nuestro país son de Sanzonate. Hemos sido nombrados como un patrimonio cultural por la celebración de la Semana Santa y también somos Sanzonate. Entonces, lo menos que podemos hacer como nueva administración desde la alcaldía de Sanzonate es preparar la ciudad para recibir a los miles y miles de personas. Lógicamente, lo hemos querido hacer muy de cerca y muy de la mano de las hermandades que a propio pulso han logrado llevar la Semana Santa a lo que es hoy. Así que, muy orgullosamente, hoy podemos decir que tenemos este monumento renovado. Estoy seguro que en los próximos días van a parar aquí cientos y miles de personas a tomarse una fotografía. Hemos hecho el monumento alusivo a la Semana Santa porque ese es otro orgullo que los sanzonatecos tenemos. No hablamos de solamente un orgullo a nivel nacional, sino que hablamos de algo que podemos llevar, algo que trasciende las fronteras de nuestro país como es la celebración de la Semana Santa. Así que, para finalizar, quiero agradecer a las hermandades, a los invitados especiales, y decirles que en unas semanas también vamos a denominar un nombre para este monumento. Pero, les puedo decir que en nombre de los sanzonatecos nos podemos sentir orgullosos a partir de este día desde el momento que las demás personas de otros municipios, de otros departamentos, de otros países puedan entrar y tener una primera impresión de algo que está totalmente remodelado con el nombre de nuestro querido sanzonate. Muchas gracias. Es un honor poder asistir a este lanzamiento del monumento en el marco de la Semana Santa. Como bien lo decían, precioso, bello, por este artista de sanzonate, Carlos Hernández. Y también recordar que justamente un 7 de marzo de 2013 la Asamblea Legislativa declaró celebración de la Semana Santa en el departamento de Sanzonate como patrimonio cultural religioso del Salvador. Y sin lugar a dudas, este departamento de Sanzonate se ha caracterizado como una de las ciudades más emblemáticas para poder desarrollar celebraciones más solemnes y con un alto fervor religioso durante la Semana Santa, en el cual miles de peligreses no solo del departamento, sino de diferentes municipios de nuestro país acompañan a cada actividad que se desarrolla en este periodo. Quiero resaltar que gracias al gobierno del presidente Bukele, este año tendremos una cantidad de visitantes, tanto turistas nacionales y extranjeros en todo nuestro país. se va a tener un periodo de Semana Santa mucho más seguro que en otros años. Sabemos también que en este departamento de Sanzonate justamente hoy se recibió uno de los octavos cruceros con más de 3.000 personas, un departamento importantísimo y que cuenta también con diferentes destinos turísticos que ofrecer a todos los que en este periodo de Semana Santa vendrán a Sanzonate. Desde la cartera de Turismo, señor alcalde, reafirmamos nuestro compromiso para seguir apoyando todos esos esfuerzos que sumen el posicionamiento de nuestro país, que sumen también el compromiso de poder rescatar cada patrimonio cultural, cada patrimonio religioso y sobre todo el acompañamiento que le podemos dar en este tipo de actividades. Muchísimas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. de la República. Sanzonate. Sanzonate. Gracias.